El mundo impactado con Javier Milei en su conferencia que dio en Davos, en Suiza. Básicamente todo el mundo, todo el planeta está hablando de nuestro presidente Javier Milei, miren. Buenas noches, pues mira, la verdad es que en varios años que llevo ocurriendo este Foro Económico Mundial, desde mi época de estudiante, la verdad es que nunca había visto un recibimiento como el que vi acá con Javier Milei por parte de los asistentes a este Foro Económico Mundial, en particular para un líder latinoamericano. Bueno, esto nunca lo había visto antes. Javier Milei prácticamente revolucionó este lugar y esto teniendo en cuenta que estamos en una jornada, Ana, en la que hay otros líderes mundiales muy importantes que tenían plenarias hoy, por ejemplo, el presidente de Francia, Manuel Macron, o también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el secretario general de Naciones Unidas. Bueno, la lista es bastante larga, líderes asiáticos, líderes africanos, pero en realidad toda la atención y todo el interés estaba centrado en Javier Milei. Al acabar su discurso tratamos de abordar a algunas personas que estaban presentes dentro del Congress Hall, donde se estaba llevando a cabo su plenaria y, bueno, encontramos opiniones divididas. Para muchos era algo de esperarse y es favorable que el presidente argentino, según ellos, exprese lo que verdaderamente piensa y para otros fue sencillamente muy lejos, hablando de temas de forma muy crítica, de temas como el aborto, como también el cambio climático o como el feminismo. De manera que opiniones divididas, Ana, pero lo que sí es cierto es que el discurso del presidente argentino no dejó a nadie indiferente aquí en el Foro Económico Mundial de Davos. Comentarios en los medios de comunicación de todo el mundo, que vamos a estar viendo las repercusiones de eso, y también comentarios en las redes sociales. Así que hubo repercusiones por todos lados. Vamos a empezar a mirar, ¿te parece? Vamos a recorrer. Ahí empezamos. Vemos, el mundo occidental está en peligro. Milei de Argentina, un autodenominado anarcocapitalista, insta a la elite de Davos a rechazar el socialismo. Estamos hablando de CNBC, acá en la versión en español. Estamos viendo el primero de los titulares respecto de la participación de Javier Milei. Ahí vemos el país de España, que dice, Milei abronca a los líderes en Davos. El mundo está en peligro, abren las puertas al socialismo, que es la frase con la que prácticamente empezó. Qué lindo verbo, no lo conocía, el abroncar. Abroncar. El país lo catalogó como la gran estrella del foro de este año. Cuenta que fue recibido con mucho entusiasmo por los empresarios presentes, pero que una sensación comenzó a cambiar, esa sensación empezó a cambiar cuando empezó a hablar. Y dicen que el discurso, bueno, tuvo un tinte apocalíptico. Total. Vemos lo que sigue. ¿Qué más? Dice la RAE que abroncar es avergonzar, abochornar, no de bronca, sino de que le crea vergüenza. O sea, no es que le metió bronca. Pero también reprender ásperamente. Así que elijan en este contexto con cuál se queda, ¿no? Me pensé que las dos los reprendió y los... Reprender ásperamente. Y genera un poquito de... Y le generó una calvita. Los pibes dirían cringe, sí. Los pibes dirían cringe. Cringe, le dio un poco de cringe, claro. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otro más? Vamos a ver ABC, que puso ABC de España también. Miley ataca en Davos las agendas internacionales del feminismo y el medio ambiente, por los comentarios que el presidente argentino hizo respecto de esos dos temas que calaron muy profundo en distintos lugares. Uno de los que lo replica es precisamente ABC de España. Acá vamos a ver al Financial Times. Javier Millet de Argentina dice que Occidente está en peligro, ponen textual como lo dijo, en intenso discurso en Davos. El Financial Times le viene prestando mucha atención al rol de Javier Millet. Ahí vemos a The Guardian, el diario británico, segundo día de Davos. Millet de Argentina afirma que el mundo occidental está en peligro por el socialismo. Ahí vemos y nos queda uno más, si no me equivoco. Acá, el Wall Street Journal. El presidente libertario de Argentina insta a los líderes mundiales en Davos a adoptar el libre mercado. Bien, es una recorrida un poco de lo que pasó. En general, como muy bien lo dijo Luisa Corradini, tanto en el online como aquí, que hoy vamos a conversar con nuestra corresponsal en Davos, generó cierto estupor. Ella puso que sí, ella usó la palabra estupor precisamente. Se enojan mucho los mileístas y somos trending topic en tres minutos después de este tema. Ah, pero bueno, es lo que generó, ¿no? Sí, sí, es una de las reacciones que ella pone de lo que se generó en el auditorio. Lo replican algunos de los medios, otros no tanto, pero bueno, con matices, pero bueno, es una de las sensaciones que aparentemente se produjo durante su exposición que vimos en vivo durante casi media hora en Suiza. ¿Cómo? Con repercusiones fuera de los medios, te lo comentaba fuera del aire Luis, en YouTube le ganó a Macron, a Pedro Sánchez, a todos los mandatarios líderes que estuvieron. ¿En visualizaciones? En visualizaciones. Uno mira el YouTube oficial de la web, que es el Foro Económico Mundial de Davos, y la exposición de Milley está arriba de 187.000 visualizaciones, cuando el resto de los líderes, casi ninguno pasa a los 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 está Pedro Sánchez, 13.000 estaba hace un rato Emmanuel Macron, una diferencia claramente, no sé si se apoyó eso, claramente no creo que se apoyó, pero sí es interés en saber qué dijo. Es que lo veníamos contando, había realmente mucho interés por la figura de Javier Milley en Davos, por lo que se podía generar con su exposición, y así también lo retrataban algunos colegas que contaban que un poco de su llegada fue casi como un rockstar, ¿no? Cuando ingresa al foro. Y hubo también, después vamos a ver la imagen de Georgieva y Guita Gospiná, que estaban, era un cumpleaños 15 la cara de la titular del Fondo Monetario, ¿viste la selfie que me la sacó? No, la saco yo, dejála, la saco yo. Ahí va, ahí va, ahí va. Mirá, qué muy bien la producción, qué velocidad. Esa, la señorita de Violeta, de Fucsia, no sé qué colores, es Guita Gospiná, que es la que ha llevado a la negociación. Y Georgieva, Georgieva, hay que pronunciarla como corresponde, Georgieva, es la titular, no sé si lo tenés ahí a la mano, porque veas que había como una carga de alegría, como de en serio, de festejo, de fiestas. Es una escena, te diría, bastante inédita. Inédita. Yo no recuerdo haber visto a ningún titular del FMI, ni a un segundo del FMI, haciendo esa escena, digamos. No, total. Siempre son muy formales. No, no, no. Pero ni a la propia Georgieva, que yo la he visto en dos cumbres al menos, siempre una persona como muy alejada de ese papel. Muy alejada. Pero digo, bueno, eso fue alguno de los particulares, pues Elon Musk tuiteó. Tenemos, sí. Bueno, Milley también recontra tuiteó, tuiteaba a los que lo saludaban. Pero tenemos, me parece... Incluso a los que lo titlan como el presidente más importante del mundo. Se retuiteó una cuenta que dice Milley es el presidente más importante del mundo. Retuit. Y dice, bueno, es Javier Milley puro. Este hay que decirlo, ¿no? Después vamos a analizar un poquito más detenidamente. Bueno, realmente una locura lo que pasó y lo que está pasando con Javier Milley. Tendencia mundial es lo más reproducido, como dijo, como vieron en esta entrevista en YouTube, de todas las personas que hablaron en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, pasando las más de 100.000 reproducciones cuando otros presidentes que hablaron no pasan ni las 2.000, 3.000, 10.000 visitas como mucho. Y, o sea, tendencia en Twitter, en todos lados, Javier Milley la rompió en su discurso. Yo diría que es el discurso de su vida. Porque antes los discursos que Javier Milley daba, bueno, eran para los países, ponele, limítrofes, para acá la Argentina, obviamente. Pero este discurso lo escuchó todo el mundo. Hasta Elon Musk lo felicitó en Twitter. Dijo que estaba completamente de acuerdo. Increíble las palabras que había dicho el presidente Milley. En un momento, no sé si ustedes vieron el discurso, si no lo vieron, lo tienen en el canal subido. Discurso completo de Javier Milley en Davos. Diciendo que los empresarios exitosos son héroes. O sea, le di una paliza tremenda al socialismo. Dijo que el socialismo es el mal de todos los problemas en el mundo. Estoy completamente de acuerdo. Porque dio los motivos y explicó por qué él cree y tiene todos los puntos a favor. Y te lo explica, si querés, con detalles, si se lo preguntás. Cómo es que el socialismo saca adelante a las personas. Dijo que, no sé en qué año, eran el 95% del planeta pobre. Y desde que se empezó a implementar el capitalismo, el 95% salió de la pobreza. Solamente el 5% de las personas del planeta viven en la extrema pobreza. O en la pobreza en general, ¿no? Para mí dio cátedra a Javier Milley. Como digo, empresarios de todo el mundo explotaron de alegría con lo que escucharon de Javier Milley. Y para mí fue un discurso fantástico. Y bueno, ese final que vieron acá en esta nota de la titular del FMI, si no me equivoco, Georgieva. Como una fanática queriendo sacarse una foto con Javier Milley. Es una locura. Esto no se vio nunca antes, chicos. Es una locura el presidente que tenemos en Argentina. Tenemos que aguantar esta locura de precios que estamos viendo. Creo que dije mil veces locura. No importa. Este, digamos, momento malo que estamos pasando en Argentina con la suba de los precios de las cosas. No es culpa de Milley, sino que vivíamos en una burbuja con el kirchnerismo. Necesito que entiendan esto, por favor, los que no son capaces de entender por qué aumenta todo. Estábamos en una burbuja de subsidios en el que el Estado gastaba más de lo que le entraba. Y estábamos todo el tiempo pidiendo plata prestada, endeudándonos cada vez más. Entienden que no se podía vivir más así. Por eso ahora Javier Milley no quiere tener déficit fiscal. Quiere que con la plata que entra al país, con eso podamos sobrevivir y que vengan inversores de todo el mundo. Viendo que por el camino que va el país, por el camino que va Argentina, y confíen en nosotros y que nos vaya bien. O sea, no podemos vivir más subsidiando todo. Eso es lo que quiero que entiendan. Yo no me sobra la plata ni a mi familia para nada. Para los que dicen, había comentarios en otros videos, este le sobra la plata, no le importa nada. No chicos, para nada, no es así. A mí también me está afectando toda la suba de precios. Espero que los salarios también aumenten, así como aumentan todas las cosas. Realmente, ojalá sea así. Javier Milley tenga razón y lo apoye la gente, como es en mi caso que lo voy a bancar. Porque lo escuché mucho, mucho, mucho hablar y realmente creo que tiene unas ideas muy, muy claras. Y sabe mucho de economía en general, que es lo que más nos preocupa acá en la Argentina y el problema principal. Hasta acá el video. Si les gustó, dejen un me gusta, suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre Javier Milley. Esto es Milley News. Yo soy Nico y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.